Santo de Jesús, amén, amén y amén. Aplávale fuerte, los que saben que ese techo va a estar ahí, vamos todavía. Usted sabe que yo soy un hombre de palabra. ¿Cuántos saben que siempre cuando pedí algo para hacer algo, estuvo, hijo, apareció, ¿verdad o no? Levanten la mano, ¿verdad o no? Siempre, siempre, hijo, la palabra es todo, amén. Nunca falle a su palabra, dígale a tu hermano, nunca falles a tu palabra. Dile, siempre sé fiel a lo que pides y quieres hacer para Dios, amén. Bueno, mañana tenemos elecciones. Quiero haber un sondeo para ver cómo estamos. A ver, quiero saber, yo por mí que gane Jesucristo, pero entre nosotros. ¿Quién va a votar a masa? A ver, levante la mano, levante, no tengas miedo. ¿Quién va a votar a masa? Quiero ver cuántos votantes de masa hay. No tengas miedo, déjala levantada, vamos a ver. Déjala levantada, a ver. Muy bien, ¿cuántos van a votar a mi ley? Levante la mano. Bueno, está ganando masa por ahora. O capaz que la otra, que no le va a estar a la paz. Miren, yo no sé quién va a ganar, pero para mí que gane Cristo. Yo lo que quiero es que gane usted, que gane el pueblo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le aplauden para que gane el pueblo? Amén, eso es lo que yo quiero, que gane el pueblo. No importa quién gane, que gane la gente. Amén. Igual cuando vuelva, nos vamos a meter en política. ¿Cuánto sabe que su pastor va a ser un pastor político para la gente, el pueblo evangélico? Levante la mano. ¿Tiene fe o tiene fe? ¿Tiene fe o no? Aplávele fuerte, vamos todavía, hermano, aplávele. Amén, Dios en las casas rosadas. Ahí está la pastora. ¡Vale! Vamos, porque le vamos a pregonar el evangelio por todos lados. Créalo. Bueno, ahora su Biblia, hijo, en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ya estoy viendo el Luna Park, el palco besolano. Vamos a ver si Dios quiere. En febrero podemos hacer el palco besolano. Amén. Todos juntos otra vez. Una semanita de campaña en el palco besolano. Y otra semanita ahí en la calandria, con todo. Qué lindo volver a verlo. ¿Cuántos no me conocen personalmente? Levanta la mano los que no me conocen personalmente. Ahí la chica, bienvenida. Una, dos, tres. Allí al fondo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos todavía. Ahora nos vamos a conocer. ¿Aven? Con los que ya nos conocemos, nos vamos a abrazar todos juntos nuevamente, hijo. Va a ser el abrazo del alma. Aprepárense porque yo lo voy a, después de que lo deje abrazar, le va a agarrar tortícolis. Del abrazo que le voy a dar. Va a quedar así duro. Ja, ja, ja. Que lo extraño mucho. Bueno. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 13. El que lo encontró me dice, amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu y no está bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Es un adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cerca de las cuales os amorezco. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, denle el discernimiento a cada uno de ellos. Que ponga por obra el 30, el 60, el 100 por uno lo que usted les quiere prebicar. Padre, previque usted. Sabe que si usted no previca, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos. Para que la unción, para que la bendición, para que los provigios, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del alto cielo, Padre amado. Y si el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí, y a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial. Para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. El pueblo vise. La iglesia vise. Amén. Denle fuerte aplauso a la mente de Dios, hijo. Pládele fuerte. Mire qué bendición, hijo. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos fuimos libres desde que llegaba el Evangelio de Jesucristo, hijo? Levante la mano, ¿verdad o no? Somos libres. Estamos libres en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo rompió las cadenas del pecado y de la muerte que nos tenían atados. Pero al ser liberado de esas cadenas de la esclavitud del diablo, tienes que mantener la liberación. Hijo, la liberación no es solamente una vez. Dios nos va a liberar. ¿A cuántos Dios nos liberó de los diablos que los cargaban? Y es que uno levanta la mano, bueno, todavía está desmuñado. ¡Dios nos liberó! Nos liberó de la vieja vida, del viejo hombre, de los vicios. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche, teníamos nuestros vicios, teníamos nuestros pecados, teníamos nuestros demonios que nos cargaban, que nos volvían locos. Pero Dios ha sido fiel y justo, que con su amor y su misericordia agarró al diablo y le dijo, ¡Diablo, fuera! Y hoy usted y yo podemos ser libres, porque a libertad fuimos llamados. Cuánto le aplaude a los que fuimos libres a libertad. ¡Vamos, salón! ¡Está tocado la muerte! ¡Vamos! ¡Con jugo! Si yo estuviera tomando vino, todavía estoy atado. ¿Estoy atado? ¿Cuánto estaban atados al alcohol durante su vieja vida? Levanten la mano. Se puso fea la pantalla, se puso como azul, ¿no? Tan demoniada la azul. ¡Fuera, Satanás! No importa, nada más sí, predica. Lo estaba atado al alcohol, pero cuando Cristo rompió las cadenas en mi vida, cuando Cristo me liberó, ahí fue donde verdaderamente pude ser libre. La vida dice, si verdaderamente olijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mucha gente va a los brujos, se siente oprimido, no puede dormir, los demonios lo atacan y van a los chamanes, van a los brujos, va al currandero, va al tarotista. ¿Cuántos iban a alguna de esas cosas antes de llegar al evangelio? Levanten la mano. ¿Fue alguna vez o no? ¿Vio? ¿Vio? Porque no sabe qué hacer. Voy a ir a que me ayuden, me hagan una limpieza y le pasan lechuga por la cava, le pasan gallina, le hacen una ensalada rusa y lo atan peor. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Por qué? Porque solamente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay libertad y vida eterna, libertad y vida eterna. Mándenle aplaude a los que saben que solo en Cristo hay salvación. ¡Ajá! ¡Aleluya! Mira, hermano, solo en Cristo, nadie más, dile, solo en Cristo nadie más. Solamente, dice el versículo 13 de Gálatas 5, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, si no servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Hijo, todo eso de los pleitos, de los celos, de la envidia, del querer serruchar el piso el uno al otro. ¿Cómo no puede haber esas cosas en una iglesia, hijo? Todos somos hermanos. A ver, eso es el mundo. Hay iglesias, de acá en Estados Unidos mayormente, hay lugares que es una competencia, a ver quién es el mejor, quién es el que llega más al lado del hombre de Dios, quién es el que más demonios saca, quién es el que más canta. Es una competencia que voy a decir, acá no está Dios. Porque si tuviera Dios, somos todos unánimes, somos todos hermanos, ¿verdad o no? Dígale a tu hermano al lado, somos hermanos, dile te amo hermano, hermana, dile te amo. Estamos juntos, somos la familia de Cristo, somos una misma iglesia. Acá no es River, Boca, Raza Independiente, acá es Cristo contra el diablo y ninguno de ustedes es el diablo, somos todos de Cristo, cuánto le aplaube a los que somos verdaderamente hijos de Dios, estamos unidos. Entonces, hijo, eso es la iglesia. La iglesia y el ser un cristiano significa estar unido, estar en unidad, estar en bendición, estar ayudándonos unos a otros. Yo decía, a este le voy a hacer una que la voy a hacer tumbar. Ya te agarró el diablo porque estás maquinando para hacer cosas malas. Eso no es de Dios, hijo. Y Dios todo lo ve. Voy a hacer algo para dividir la iglesia, esta iglesia, la corta, la mitad. ¿Usted cree que eso es Dios? Eso es el diablo que está operando adentro de las personas para dividir un ministerio, para destruir uno. Entonces, hijo, Dios me hablaba recién una palabra. Si dividiste un ministerio para tu llamado como pastor, no fuiste llamado por Dios porque lo que hiciste para crear algo fue destruyendo otra cosa. Y sacaste rebeldes porque la mayoría de la gente que lleva a un ministerio con un rebelde es porque tienen un espíritu, están en rebelión y ese mismo lugar se termina maldiciendo y se termina destruyendo porque no nació del corazón de Dios sino que nació del corazón de la avaricia. Hijo, la Biblia dice que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos saben que nuestra casa es de Dios porque ya van 16 años y sigue y no va a parar? ¿Cuánto le aplauden fuerte los que amamos? La casa del alfarero, la casa del Dios. ¡Aleluya! Yo empecé hace 16 años la casa del alfarero con dos personas. No es que, bueno, me voy de esta iglesia y me voy a llevar, me llevo 30, 40, ya tener una iglesita armada, no, no, no. Yo empecé con dos personas que eran nuevos, no sabían ni lo que era el evangelio, era un matrimonio. Cuando se me discutían se me dividía la iglesia, se me dividían. Claro, y así estuve con dos personas y a orar y a aclamar porque yo lo hice por amor. Yo acepté el llamado de Dios y le esquivaba, es más, yo esquivaba el llamado de Dios. Yo me decía, tiene en todo lado, en iglesia que iba, iglesia, tienes el llamado a pregar. Digo, no, déjame tranquilo, déjame, seguro que sepa. Toma oso, decía yo, agarrá la bola, decía yo. ¿Me entiendes? Yo le esquivaba el llamado de Dios. Yo no quería, yo quería hacer otra cosa. Yo decía, yo vengo a la iglesia, adoramos, te amo, papi, yo estoy en lo mío, a mí me gusta la parándula, el fútbol, me gusta el deporte, la televisión. Pero Dios, cada vez que me veía, dice, Dios, te llamas de patamar. Y eso, ¿me entiendes? Claro, otra vez. Ahí está el diablo, el diablo era ese que se llamaba, fue el satanásico del diablo. ¿Me entiendes? Yo le esquivaba el llamado de Dios. Pero llegó un momento que ya no me pude esconder. Llegué un momento que tuve que decir, Dios, acá estoy. Porque Dios me empezó a pegar, así, no vas a venir, sacó el látigo, o por las buenas o por las malas. Pero acá estoy. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Hace cinco años que el pastor está acá. Ahora vuelvo y el alfarero está lleno de alma, bendecido, prosperado en victoria porque es de él, no mío. Cuanto el aplauso de la casa que es de Dios. Aleluya. Dígale a tu hermano lo que es de Dios permanece para siempre. Dígale. Y viste su palabra. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Huele a su hermano a ver si tiene cara de cara, olor a carne o olor a espíritu. Huélalo. Y cómo se pastora. Tiene un poquito de olor a chivo, ¿no? Eso es normal. Búsquenle olor a cerveza o a vino, a cigarro, a discoteca. Usted sabe que ese olor está pegado a la ropa, ¿verdad o no? ¿Eh? Si usted se mete en un antro donde están todos fumando, chupando, el olor queda. ¿Cuánto saben que ese olor queda en la ropa, ¿verdad o no? Pastora, este tiene olor a cigarro. Ahí está el pecado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me entiendes? Entonces, hay que oler al espíritu santo. Hay que oler a tu rostro. Tiene que oler a luz. Tiene que reflejar luz. El pecado te opaca, te endemonia. ¿Me entiendes? El pecado te pone malo. Te pone de mal humor. Pero la santidad embellece el rostro, dice la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué dice la palabra? Porque el deseo de la carne, el versículo 17, en capítulo 5 de Gálatas, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. O sea, que no se llevan bien. Si tú estás en el espíritu, vas a hacer las cosas del espíritu. Si tú estás en la carne, vas a hacer las cosas de la carne. Los que estaban en el espíritu, les predicaba a los que están en la carne. ¿Cuánto les predicaba a los que están en la carne? A mí Dios me mueve mucho en el mundo del deporte, de toda la vida. Cuando estaba allá, ¿se acuerdo o no? Allá en Argentina, Johnny Allen, que se fue al cielo hace un par de días, venía a congregar todos los viernes. Venía Ricky Maravilla, Daniel Cardoso, de los charros, jugadores de fútbol, campeones del mundo. Venían de todo. Es un llamado que Dios me dio. Hoy en Estados Unidos, también trabajo en la televisión acá de Norteamérica, pero yo estoy para prebicarles a esa gente. Yo estoy para llevarles el mensaje. Le he prebicado a Nicky Jam, a Will Smith, a tantos, pero si me puedo contar ni me acuerdo ya. ¿Pero por qué? Porque es un llamado especial que Dios le da a cada ser humano. Diré a tu hermano, tú tienes un llamado a trabajar para Dios. Dígale a tu hermano, tienes un llamado. ¡Pastor, yo le quiero prebicar a Nicky Jam! Bueno, empieza explicándole la obra de un libro a la iglesia primero, porque está más cerca. ¿Cuánto dice Amén? ¡Claro! ¡Ay, no, al verdulero, no! Bueno, para la panadera de allá a la vuelta de tu casa. Porque yo empecé predicando de bien abajo, hijo. Yo no es que arranqué predicándole al presidente de los Estados Unidos. Que estuve con él, estuve, pero pasaron 16 años. La vida dice, si en lo poco me eres fiel, yo en lo mucho te pondré. ¿Cuántos saben que Dios levanta del polvo al pobre y lo sienta en silla de reyes? ¡Právale fuerte! Porque eso viene para usted. ¡Aplávale fuerte! ¡Se fiel en lo poco, hijo! Pastor, quiero, ¿cuántos quieren que su bendición se acelere? Pastor, estoy esperando cosas de Dios y todavía no llega. ¿Cuántos quieren que se acelere? Levanten la mano. ¿Quieren que se acelere? Venga a la iglesia, haga algo para Dios. Pastor, vengo a trapear, o sea, para limpiar, venga, ayude. No sé qué hay que hacer, pastor, hay que pintar. Eso Dios lo ve desde el cielo, ¿ve? Dios está sentado así, dice, está cerrada la iglesia mía de la calandre y veo que hay alguien. ¿Quién es ese que está ahí? Y el ángel dice, no, fulano, no sé, Juan Gómez, que quiso ir a hacer algo para su iglesia. Muy bien. Si va toda la semana, fíjate el libro de la vez que está pidiendo. Yo estoy haciendo la obra de teatro, eso sí. Y el ángel dice, no, está pidiendo un auto nuevo. Bueno, escúchame, si va toda la semana, toda la semana, te lo encargo, dale su auto. Juan Gómez vino toda la semana por amor y al día 8 el ángel de Dios es un milagro. Si quiere acelerar las bendiciones, haga cosas para Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el mejor pagador en la tierra? Apláudale fuerte los que saben que Dios es el mejor pagador de todos. ¡A la luz! ¡A la voz del Señor! ¡Gloria a Dios! Y dice la palabra. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley y manifiestas son las sobras de las carnes. Escuche que son adulterio. Si usted está en alguno de estos adjetivos calificativos en este día, arrepiéntase y salga de la iglesia y dígale a Dios, Dios, no lo voy a volver a cometer, que se vaya al infierno. Escuche. Adulterio. Un hombre que está casado, una mujer que está casada y tiene otro novio, otro novio, al infierno. Fornicación. Dos personas que mantienen relaciones íntimas y todavía no están casados. Inmundicia y lascivia. Esa es una locura total ya. Esas son cosas entre familiares y chiflados. idolatría. Los que siguen las imágenes. Hechicería. Los que van a hechiceros. Enemistades y pleitos. Celos, iras, contiendas, disensiones y herejía. Los que viven haciendo disturbios y se peleándose entre hermanos con todo el mundo. envidia, dios hermanos, no seas envidioso. Homicidios. Mató a otra persona. Borracheras. La mona Jiménez. ¿Cuántos eran? Antes era el hermano de la mona. Antes, levanta la mano. Le daba duro al tíntono. Qué manera de darle duro el tinto blanco rosado con gas sin gas. Es caliente frío con soda y sin soda. ¿Eh? Pero Dios no libró. ¿Cuántos dicen? Amén. Gracias a Dios, dígale. Gracias a Dios, ya no soy más borracho. Dígale, dígale. Gracias a Dios. ¿Qué dice? Y cosas semejantes a estas se acercan de los cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que los que practican esas cosas al cielo no entran. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Levanta la mano? Bueno, tenga bien escrito eso. Adulterio, fornicación, mondicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, energía, envidia, homicidio, borrachia, orgía y cosas semejantes. A esta no te dejan entrar al cielo. Si usted quiere entrar al cielo, deje de hacer cualquiera de esas cosas. ¿Cuántos dicen? Amén. Más el fruto del espíritu, ahora vamos nosotros que somos los que vamos al cielo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Hijos amados, si usted ha vuelto a nacer, tiene que tener los adjetivos calificativos del espíritu. La benignidad, el amor, la paz, cosas las cuales le van a dar una buena vida a la tierra y después de muerto, usted y su casa entrarán al cielo. Si está dispuesto a llevar esos adjetivos de paz, levante la mano a la otra, denle un fuerte aplauso al rey de reyes y señores, y póngase de pie en esta noche arriba, vamos hermano, póngase de pie en el nombre del señor y alá jamás. Y ahí donde está, quiero que levante sus manos y cierre sus ojos. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Mientras vienen las chicas a sacar fotos, ahí suba, vamos, vamos, Marcelita ahí. Quiero que le pida un milagro al señor, hijo. Pídale un milagro grande y poderoso a Dios. ¿Qué está necesitando? ¿Qué le quiere pedir a Dios? Pídale con fe, sin dudar, y verá como Dios hará la obra y el milagro. Levante la mano en vez de victoria. Padre, en el nombre sea tu besos. Oro por toda mi casa, la casa sabe el alfabeto. Padre, andamos, reprendemos al diablo y el mundo, echamos fuera, satanás. Que todos sigan la palabra para que ninguno de los que estamos aquí y nuestros hogares terminemos en el infierno, sino que todos vayamos al cielo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén y amén. Adóralo, hijo, todo de mi Cristo. Adóralo. Y todo es de mi Cristo. Por él y para él. Todo es de mi Cristo. Por él y para él. Todo es de mi Cristo. Por él y para él. Por él y para él. Oh, Señor. Y a él se a la gloria. Y a él se a la gloria. Gloria. A él se a la gloria. Por siempre a él. Oh, Señor. Y a él se a la gloria. Y a él se a la gloria. Gloria. A él se a la gloria. Por siempre a él. Te quiero adorar. Tu rostro quiero ver. Te quiero adorar. Levanto mis manos. Te quiero adorar. Tu rostro quiero ver. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Oh, Señor. Oh, Señor. Tu gloria llena la tierra. Oh, Señor. Oh, Señor. Tu gloria llena la tierra. Yo adoro al rey. Yo adoro al rey. Yo adoro al rey. Y al rey de gloria. Yo adoro al rey. Yo adoro al rey. Y yo adoro al rey. Tómalo, tómalo. Y al rey de gloria. Y un encuentro sobrenatural. Tómalo, 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 t